¿Y ustedes lo quieren a él? ¿Están enamoradas de él? Sí, hasta ahora sí. Vamos a seguir siendo enamoradas. ¿Y usted, Ana Frida, se ha sentido mal por la incorporación de sus hermanas a compartir el amor que era exclusivo suyo en la primera etapa? No, porque yo le quería a mis hermanas, yo le quiero, como dice, yo le tenía siempre junto. Nunca tuve celo de él. ¿No hay celos entre ustedes? No, nosotros no. ¿Se lo dividen en partes iguales? Nosotros, él nos respeta a nosotros, nosotros respetamos a él, los chicos nos respetan, respetan todo, todos los chicos se quieren, son todos humildes, todos se quieren entre ellos.